Familias de Tipitapa inauguraron la instalación de luminarias en el sector conocido como Rotonda La Bocana de Tipitapa. Hemos recibido este proyecto de 12 postes más 28 luminarias en la Rotonda de La Bocana conocida y es una restitución más de derechos. Agradecer a la institución ENATREL, al gobierno que dirige el comandante Daniel y vemos muy bonita la carretera Panamericana y esto viene a evitar accidentes. Los comunitarios de esta zona aquí están muy agradecidos con nuestro gobierno porque verdaderamente ha demostrado la preocupación por rendirlos ese privilegio de caminar ahora que sea de noche en claridad como se dice, con más seguridad para todas las personas porque en esta zona anteriormente a esta altura no se miraba ni la palma de la mano. Con esta obra se atienden 1.600 pobladores que habitan en los alrededores y a conductores que transitan por la Panamericana Norte. Sí, hay personas que trabajan aquí cerca en la apoyera, trabajan aquí en la gasolinera y muchas de esas personas a veces circulan a pie, entonces a veces salen a altas horas de la noche, entonces al estar iluminados pues eso también va a ayudarles a ellos pues a minimizar algún accidente o también que los asalten pues en este lugar que antes estaba a oscura. Esta es una calle prácticamente internacional donde beneficia tanto a los pobladores cercanos de Tipitapa como a todos los ciudadanos que transitan por esta vía, entonces a la comunidad y a las autoridades del municipio les corresponde pues el cuido del mismo. También se entregarán proyectos de rehabilitación de alumbrado público en Managua, Chichigalpa, Condega, Ocotal y La Dalia. ¡Gracias!